Sí. ¿Puedo hablar con los Simpsons? ¿No dan entrevistas? ¿Los Simpsons? ¿Para hacerles preguntas? Son dibujos animados, feo. Yo pues me gustaría que dijeran algo. Pelón, ¿y el feo qué crees que es? El feo no nació, lo inventó. Lo inventó Walt Disney. ¡Ay, juez! Ah, sí, cierto, con esa carita que tiene. ¡Ay, juez! ¡Ay, juez! De hecho, en su episodio, ¿español han hablado ahí? ¿Como 25 años? No, Carla, mucho más. Como 30. Creo que 30 y... Empezaron los 80, ¿no? Si no me equivoco, mi mamá siempre decía que era como un cartoon como para adultos y que era del diablo, ¿es cierto? No, no, no es del diablo, no. Pero sí es dirigido para un... Todo lo quiere echar al diablo. Ahora sí que tal vez es un tema más adulto el que se maneja. Controvertido, hombre. Porque son cartoons, no quiere decir que son para niños, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero también, digo, no está tan pesado. A veces sí, pero no tanto. Depende. Pues, señores, los Simpsons, en un episodio, ellos acaban de predecir quién es el próximo campeón de Qatar 2022. Y ustedes saben que... ¿Qué? Dijeron. En Francia, dijeron. ¿Sí? No. Yo estoy mal. Mal. Ay, güey. En el episodio número 16 de la temporada 25, que de hecho salió al aire el 30 de marzo del año 2014, ya hace un buen rato, se puede ver en la final del Mundial Qatar 2022, jugar a estas dos selecciones, donde hasta muestran quién es el campeón del mundo y todo el rollo, señoras y señores. ¿Qué pedo? En la final está nada más y nada menos que Brasil. ¿Sabes? No sé si les sorprenda, a mí no. Brasil, de hecho yo lo tengo como campeona del mundo. Pero dice que también en la final está México. Ay, no, güey. Ahí sí le regaron. No, no, ese ya fue con torreo mío. Fue con torreo mío. Estúpido. Fue con torreo mío. ¿Cómo estás baboso? Ya me he emocionado yo. Carrying me like that, ¿sabes? Eso es estúpido. No, no, no. Brasil contra España. Ah, pues eso sí se puede ver. Es lo que dice, es lo que dice en los Simpsons. Ay, que sí. Yo España lo dudo un poco. Brasil, sí. Pero Brasil, no, Brasil va a ser campeón. Brasil va a ser campeón. Ahora, quien levanta la copa es Brasil, señoras y señores. Así de que si le quieren meter... Ah, si le atinan, sí. Si le quieren meter una lanita, los Simpsons ya lo dijeron. Puede ser Brasil es el que está ahí. Oye, yo le creo a los Simpsons, casi siempre latinas. Sí. Ya, a cosas grandes, que hubieron así, eh. Después cuando lo de Donald Trump, ¿se acuerdan? Ándale. Sí. Fue lo que ya dije. No, por eso. O sea, a mí me impactó mucho porque pensaba que era cotorreo, pero salió que era cierto. Fíjate, ahora para el Mundial, qué bueno que el horario se presta y los partidos van a ser tipo 11 de la mañana, tipo mediodía, porque no sé si recuerdan ustedes, pero yo seguía el Mundial de Corea-Japón 2002, partidos a las 2, 3 de la mañana. ¿Y te levantabas, güey? Ay, no. Ok, Carla Medrano, permíteme, permíteme, Carla. Tú me conoces. ¿Qué piensas? ¿Me levantaba o no me levantaba? Ay, no sé. Tú sabes yo cómo me gusta el fútbol. Y aparte eso no duermes también, güey. Está viendo las ojeras. Yo no pudiera. No, y espérate. Ni por mucho me levantaba. No, nomás me levantaba. A trabajar. Me iba con unos cuates al taller, al, no sé, a verlo, el partido. Manejar 20, 30 minutos todavía. Con mi cajita de cacahuates. Sí. ¿Puedo hablar con los Simpsons? ¿No dan entrevistas? ¿Los Simpsons? ¿Para hacerles preguntas? Son dibujos animados, feo. Yo pues me gustaría que dijeran algo. Pelón, ¿y el feo qué crees que? El feo no nació, lo inventó. Live Nation. Lo inventó Walt Disney. Ay, juez. Ah, sí, cierto. Live animation. ¿Ustedes alguna vez han tenido alguna corazonada, algún presentimiento y les ha dado resultados? Sí, de que mi vieja me engaña. ¿Sí? Y he llegado temprano a la casa. No es corazonada, güey. Mejor trimeate los cuernos, vamos. Pues esta persona, chavos, tuvo como el presentimiento, la corazonada, el sentimiento, the feeling, que iba a ser millonario. ¡Órale! Y se aferró y lo creyó, y como dices tú, feo, se lo tiró al universo. Lo visualizó. Él lo visualizó. Él lo visualizó mucho en la ley de la atracción. Ok. Dice que lo atrajía y lo sentía y lo pensaba. Y él decía, yo voy a ser millonario. Yo voy a ser millonario. Y se puso a trabajar. No, no, güey. ¿Qué? Y se puso a decir por mucho tiempo, por muchos años, voy a ser millonario, un día me voy a ganar la lotería. Ok. Y entonces dijo que un día sentió un presentimiento súper fuerte, porque siempre lo llamaba con sus pensamientos. Y se le llamaba al universo y le gozaba que le le eran las cartas y que la estrella no sé qué y que no sé cuánto rollo. ¿No sería brujería eso o no? Pues hay gente que le gusta que le le dan la suerte, güey, con las cartas y todo ese rollo. Bien. Y entonces... ¿Y qué pasó? Un día lo sintió súper fuerte. Dice que tiene una corazonada tan pero tan fuerte que puso los números de lotería. Sí. Y le dijo a sus compañeros de trabajo y le dijo a la familia, mañana a esta hora, I'm going to be a millionaire. ¿En serio? Fue a ser un millonario. Güey. Y ¡zas! ¿Qué pasó? Que se la sacó. Y estaba bien. Sin permite, heart. ¿Frío o está haciendo calor? Güey, se la sacó. Se la sacó. Frío. Era tiempo de invierno, güey. Sí, guau. 108 millones de dólares, bebé. ¿Cuánto le dieron? Unos 60 fácil, ¿no? Ya limpiecitos. Creo que unos 60, 70. Sí, ya limpiecitos. Pues el hombre se la ha sacado, güey. Y se ha comprado una tremenda mansión y carros. Y toda la gente, ¿qué le dijo? Por ejemplo, como yo siempre les digo a ustedes, un día me voy a sacar lotería. Un día me la voy a sacar. Y ustedes no me creen. Soy la loca. Si te la sacan, no es algo corriendo. No me hacen caso. Deberías abrir tu OnlyFans para que te la saques. No me hacen caso. Me tiran de loca. Él agató a la gente que le decía, voy a ser millonario. Y le decía, ah, estás loco, güey. Esos no son presentimientos y otros no. Güey. Y entonces después los amigos, los compañeros decían, ay, eres millonario. Es que no. No le digo, tú me decías que yo nunca me voy a sacar nada. No les dio nada. Y aquellos que sí creyeron en él, les dio dinero. Pero lo sintió, él lo sintió. Lo sintió. Hace rato no viste que... ¿No viste el Perón hace rato? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Lo sintió bien fuerte, fuerte, duro, duro, fuerte. Y no salió corriendo al baño. Es que el presentimiento... Fui a comprar un boleto, güey, en la internet, aquí en el teléfono. ¿Qué está pasando con la gente? Andamos estresados, andamos paniqueados. ¿Será la economía o qué será? Porque en el burro, en el burro del día, tenemos el video de un vato que acorta, un vato de la constru, de una trocona llena de herramientas, acorta un carrito que creo que se le metió. Sí, 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 lo vi. Sí, sí, lo vi. Sí, lo vi feo. Lo a borrarla. Lo a borrarla. Lo a borrarla. Lo a borrarla. Ese pedo. ¿Por qué andamos así tan estresados? El vato de la constru, aparentemente es latino, se le apara al morrillo ese del carro chiquito, lo acorta, y el morro no se le tiene para dónde dice, se baja el de la constru, el señor grandote. Y se dirige así, en seco, al morrillo que va manejando, y le pega unos perros, se ve que le está tirando un frío. No se ve dónde le pega, pero se ve, porque el video fue agarrado de atrás, no se ve dónde le pega, y se baja el morrillo ya, ya aguitado, el señor se quiere ir, y se empiezan a agarrar. Sí, gacho, güey. ¿Y el morrillo está todo flaquillo? Todo flaquillo, güey. Obviamente como que este pleito viene de atrás, como que a lo mejor, o se le quiso meter el morrillo. Y se le quiso meter el morrillo, insultando en la carretera. Exacto, se vienen cortando, se vienen haciendo cosas. Lo que le pasó al actor, este, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas, Pelón, en Miami? Que también se baja y le pega un trancar. A ese, haz de cuenta, lo mismo, pero este vato se bajó el de la constru, con su trocota llena de herramienta allí, y le golpea al chamaco, el chamaco se baja, y va y lo busca, y se agarran, y al último, el machote que se bajó de la troca, queda tirado, porque el morrillo lo tumbó. ¡Uuuh! Güey, al caer en el pavimento, el señor... ¡Salió más bravo! Sí, se golpeó la cabeza atrás, y ya no se podía levantar, güey. Güey. Y se levanta, y se levanta todo como pedo, todo. Güey, ¿por qué tenemos que hacer eso? Eso está peligroso, ¿eh? Desafortunadamente, hasta familias enteras a veces son víctimas de road rage, que sacan hasta pistolas, y hasta niños han muerto así, ¿se acuerdan? Fíjate, yo te voy a decir algo que me pasó hace poco, la verdad. Yo, de ver estos videos, de cómo la gente se baja en el auto, de cómo se agarran a golpes, de ver la noticia también de este actor, el que acaba... Laila. Del Pablo Laila, el que acaban de también declarar culpable de homicidio involuntario. ¿Cuánto le dieron, cuánto le dieron? Hasta 15 años, todavía no le han dado la asistencia. Hasta 15 años, pero... Yo también el otro día, me pasó exactamente lo mismo, muchachos. ¡Guapen! ¿Qué pasó? Había un accidente en el freeway, entonces yo era, cuando en la madrugada venimos aquí al trabajo, se ponía hasta las manitas el freeway, y nada más dejan un carril corriendo. ¿Seguro el 405? Uno, uno no a... el 605. Uno no pone el GPS todos los días, porque pues dices, ¿tú pa' qué lo pongo? Ya lo conoces. Pero si lo pusiéramos, el GPS, nos avisaría, eh, ahorita. Hay un accidente. Hay un accidente y tráfico. Bueno, total, ¿de qué? Pues me voy yo. Decido yo, no, me voy por acá, y todo el rey. Y resulta de que veo todas las luces, todo el tráfico, y yo dije, chin, ya no la hice. Entonces, veo que todo mundo, muchos autos se están yendo acá por el lado donde el... Se bajan del freeway. El que no es carril, pues, el otro, el carrilito que no es carril. Todo el mundo metiéndose... ¡El shoulder! Ándale, el shoulder. Todo el mundo metiéndose por ahí. Y yo dije, pues yo también me voy a meter. Güey, pues no un viejito como que se molesta. ¿Más así como un teladaño o como el feo? Para imaginarme qué tipo de viejito. No sé, como más... Yo creo que un viejito como el feo. ¿No es joven? No, es un joven. Ya estás cerca de la muerte. Es un señor joven, entonces. Entonces, se me mete, pero nomás a mí me tapa el güey. Y luego me voy, me quiero meter como que para la derecha y también se va para la derecha. Y él no se quería meter. Y yo me quedé así de... ¿Qué trae? Se quería meter, güey. Antes de darme cuenta que era un viejito. Y le empiezo a pitar y a echar las luces. Ni hagas eso, güey. Y me hacía que... Porque aquí sale un loco y te sale la pistola o algo, güey. Me hacía que no, así con la mano y todo lo que yo. Total de que al último, ya veo la oportunidad de metérmele por la derecha y a rebasarlo. Y casi, casi me echa el carro encima, güey. Ay, no, eso es horrible, güey. Y yo así de hijo de... Pero ¿sabes qué pasa? Se apodera de ti un coraje, una ira. ¡Demonio! Que te lo juro que si se baja, que si él se baja... Sí, el viejito. En peligro yo me baje también. No, o sea... ¿Hacer qué, güey? ¿Hacer qué? ¿De acuerdo? Sí, 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 se baja el viejito y el pelón se baja. Aquí platicándolo a toda madre. Pero ya estando ahí, que se te atraviesa y te da coraje. Yo conociendo el pelón, sí se baja. ¿Sí se baja? Sí, sí, el viejito se baja. Ah, pero si es un morenote, bien fortachón, y se baja. El pelón se baja pura máquina. La verdad no más. Síguele. ¡Ah, es horrible! Eso es horrible, güey. Una vez estaba con unas amigas y con unos amigos. Estábamos en una camioneta. Y entonces mi amigo se pasó, creo que sí lo cortó y se molestó. Entonces él dijo, whatever, güey. Y le sacó la mano, like, ok, ya, whatever. Tú ni siquiera ibas manejando. No, yo no iba manejando. Íbamos para un... Creo que íbamos a comer. Íbamos como cuatro. Como Pablo Lyle, güey. Comemos como cuatro, íbamos a comer. Entonces mi amigo le decía, ah, whatever, you know, como así, como... Sí. Le saca la mano, like, ok, ya, whatever. Entonces nos metemos, güey, al parking lot del restaurante. Y ¿sabes qué? ¡Paz! Ahí venía el hombre. ¿Qué? ¿Nos van siguiendo? ¿Qué pasó? Yo, I was like, please, guys. I was like, I'm sorry, cálmense. Porque también mi amigo se baja, güey. ¿A qué le dijiste, please, guys? A mi amigo que estaba conducido y al señor, güey. ¿O también al otro? Se bajó el señor, güey. Pero se bajaron, se iban a agarrar a golpes. Se ha vuelto el miedo de todo reportero que transmite noticias en vivo en televisión. ¿Qué está pasando? Este colega, comunicador, periodista como nosotros. ¿Qué tal el señor periodista, eh? En vivo. Tú eres periodiquero, güey. En vivo. Y otras cosas. En televisión. En televisión, en vivo, transmitiendo para todas las familias. ¿Qué creen que le pasó? ¿Qué le pasó, güey? Se le paró el pájaro. ¡No! En vivo, güey. En vivo, toda la gente viendo. ¡Qué pena! ¿Y qué se le hizo? Le hubieran subido un poco la toma. No, no. Se le paró el pájaro. ¿Dónde, güey? ¿Cómo? En la calle, reportando. ¿En vivo? ¿En frente de la gente? No, sí, en vivo. Pero se le paró el pájaro. Lo atacó. ¡Ay, mamá! Y lo rojó. Este pájaro, malo. Y se fue. Pajarito, pajarito, pajarito. Lo que pasa es que este reportero estaba reportando una noticia de última hora en la calle. De repente, ¡pum! Se le para el pájaro. En el hombro, pues. Viene un pájaro. Se le para, güey. ¡Oh! Y se le hizo curioso al pájaro que traía como un chicharito blanco en el oído. Ah, ok, ok. El chicharito blanco. El audífono, sí. El pájaro se le queda viendo y un piquetazo que se lo quita. ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¿Se te fue el aire, güey? ¿Está bien? ¿Está bien? Feo, feo. No, perdón. Es la placa. Se te cayó, ven. Te la voy a arreglar, bebé. Feo, feo. Volando. Se fue aleteando. ¡Oh! Es tu efecto de pájaro volando. Sí, pues. Sí, pues. No es la placa, Carlito. ¿Está bien? ¿Está bien madriado el valle de aquí? No tenemos ni efectos de pájaro, por eso tengo que hacerle... Así. A ver, como si fueras una barbada de pájaro todos. ¡Una, dos, tres! ¡Anyway! Nunca falta. Sí, ¿te acuerdas en Dispierta América cuando nos sacaron y estamos todos pajados y traíamos joroba, güey? ¿Nunca se te paró el pájaro? No, amiga. ¿Nunca se te ha parado el pájaro? En Televisión Nacional. No. Ah, la gallina evidente, güey. ¿A ti? Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, pero esa es una gallina. Ahí está. Ahí se me paró el pájaro. Es que la trae en el hombro también. Sí, acuérdate de eso. Abusado a los reporteros, colega, no se le va a parar el pájaro en vivo en televisión. Porque... Correcto. Correcto.